Yo le doy la bienvenida, viajemos ahora mismo, estamos en el programa Torres Mayorista en Turismo, porque esto nos apasiona, nos gusta es el servicio, un saludo para todos, mucho gusto. A quien no le gusta pasear, viajar, conocer otros lugares, para eso está con nosotros Mayoristas en Turismo, con Mauricio Torres. Bienvenido a tu punto de encuentro. Muchas gracias por la invitación de nuevo, gracias también a todos los televidentes que están ahí conectados con el televisor. Tiempo sin verte. Lo que pasa es que hemos estado viajando, estructurando nuevos proyectos, trayendo cosas maravillosas para todos ustedes, detrás de cámaras también y para todos los televidentes obviamente, porque tenemos grandes sorpresas, grandes beneficios, así es que no se desconecten el televisor, pues que tenemos cosas maravillosas para que no se desconecten. Qué tan maluco, viajando. Qué tacho, viajando. ¿Cómo le parece? Nosotros hoy vamos a tocar tres temas específicamente, ¿cierto? Todos obviamente dentro de la matriz que es el viajar, ¿cierto? Pero estuve ausente, ¿por qué? Porque estaba estructurando otros modelos de negocios que hemos incorporado en la compañía. El primero, ¿cuál es? El emprendimiento. Ahorita en el programa estaba viendo que Carlos decía que el codo tuyo, ¿cierto? Sí. Que los coazos. Hoy le vamos a dar codo, pero el jefe, ¿vale? Porque la idea es que usted se convierta en su propio jefe. Ese es uno de los ítems que vamos a trabajar. El otro ítem, ¿cuál es? Es que usted tenga finca y que tenga austeridad y sitios de recreo aquí en el departamento de Antioquia, prácticamente en todos los municipios, a través del club de viajeros. El tercer ítem, ¿cuál es? Que usted, pues, en su negocio le pueda dar un valor agregado a sus clientes o que usted comercialice también el tema del club de viajeros, ¿cierto? Entonces, empezando por lo primero, voy a empezar por una pregunta, para los televidentes y para ustedes. Ok. Que no sea muy corchadora, pues. No, es muy sencillo. Definitivamente la tecnología cambió la forma de comunicarnos. Hay una aplicación que yo sé que todos tenemos en los celulares. Sí. ¿A qué se refiere? Facebook. WhatsApp o Instagram. Alguna de las tres. Correcto, sí. Las tres aplican, ¿cierto? Las tres aplican. Pero en este momento voy a hablarles acerca de WhatsApp. ¿De WhatsApp? ¿Por qué? Porque WhatsApp les cuento que fue creado por dos norteamericanos que eran, pues, apasionados por el tema de la tecnología, ¿cierto? Y ellos fueron a pedirle trabajo en Facebook y en Twitter y fueron rechazados, ¿cierto? Después de que fueron rechazados, ellos postearon en sus, inclusive, redes de Facebook y de Twitter, pues, que habían sido rechazados por estas redes sociales. Años después, terminó comprando Facebook, la compañía WhatsApp, esta aplicación por casi 20 millones de dólares. ¿Cómo les parece? No, pues, mejor dicho, Jessy. ¿A qué conclusión quiero llegar yo? A tres cosas. La primera, que creemos en nosotros mismos, ¿cierto? Que hay que tener seguridad en sí mismo, de que estoy hecho, de que soy capaz, hasta dónde puedo llegar. Ellos no desconfiaron de eso. Lo segundo, ¿cuál es? No tenerle miedo al fracaso. Nosotros estamos desafortunadamente en una sociedad donde tú fracasas y te quieren linchar, o tú fracasas y se mofan o se burlan. Desafortunadamente, eso es parte de nuestra idiosincrasia, ¿ya? Y dejamos todo ahí a un lado. Es correcto. Ya no fuimos capaz, dejemos esa idea ahí, en el pasado. Esa es la tercera. Ah, por elante. No, está muy bien, porque ahí vamos a llegar. Es no dejarnos vencer del miedo. ¿Por qué el miedo no nos deja avanzar, cierto? Entonces, con esos tres ítems, con los cuales quiero que nos afiancemos en este momento, es que yo quiero hacer la invitación a ustedes, para que ustedes, a través de la experiencia que yo tengo en este tema del turismo, yo tengo 20 años metidos en este negocio, he cometido muchos errores, muchos aciertos, gracias a mi Dios. Eso es lo que me lleva a estar acá enfrente de ustedes, hablándoles como les estoy hablando. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que ustedes se convierten en sus propios jefes y que formen su propia compañía, su agencia de viajes, con las ventajas que tiene, ¿cierto? Ahorita hablábamos de pasear, ahorita hablábamos de pasarla rico, ahorita hablábamos de que vamos a conocer musocitos, de conocer gente nueva y de ganar dinero, de manejar el tiempo y tener autonomía en nuestras vidas. Porque una cosa es vivir y otra cosa es sobrevivir, ¿ya? Y desafortunadamente mucha gente lo que le toca es sobrevivir. A través de una independencia, lo que vamos a, económica, lo que vamos a lograr es realmente vivir nuestras vidas, ¿cierto? Bueno, pero ¿cómo? Yo ya tengo ansiedad, ya me dio incertidumbre, ya me dio angustia. Ya quiero aprender. Yo ya quiero aprender. Es muy sencillo, mira. Nosotros les damos una asesoría a nivel contable, obviamente a nivel tributario, a nivel legal, todo el tema de la ley 300 que es del turismo. Les damos unas bases de datos donde aparecen los clientes que utilizan el servicio de turismo. Me refiero a fondos de empleados, me refiero a tercera ciudad, me refiero a empresas. Me refiero a iglesias cristianas y católicas, ¿cierto? O sea, le damos toda la estructura de la compañía. ¿Para qué? Para que la tendencia y realmente uno invierte es para ganar. Lo único que necesitamos es que le ponga fuerza, que le ponga energía y que le ponga ganas. Porque es un buen negocio, porque es un negocio que se disfruta, porque es un negocio donde usted tranquilamente puede entrar a emplear su familia, ¿cierto? O sea, que no solamente va a ser un beneficio para mí, no solamente va a mejorar mi calidad de vida, sino la calidad de vida de mi entorno familiar inicialmente. Y la inversión es muy mínima, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente, pues con lo que usted, sin el ánimo de ofender, ni más faltara, pero siendo, pues, aterrizando la idea mucho más. Claro. Porque ya la aterrizamos, ambos hacen cifras. Que con lo que yo me compro una moto, no sé, para irme a trabajar de mensajero, que es un muy buen empleo, ni más faltara, ¿cierto? O con lo que me compro un carro de perros, que es para ponerlo en la esquina y comercializar también este producto, que también es buen negocio, no voy a decir que no, ni más faltara. Puedo hacer una inversión diferente, que no me implica estar tan amarrado al negocio y que va a ser más rentable.